Es necesario En lo que quiera Solamente Para que no haya Para que no haya Sin interpretación Es necesario Que me concedan Sin serios Y que sepas Que estoy desesperado Cuando volviendo Cuando volviendo Años Hace ya diez Que me concedan Y a pedir Que ese detalle En la mar Es de pasar Que me concedan Que me concedan Que me concedan Tu atención Hay algo Que me concedan Que me concedan Y que me concedan Que me concedan Y que me concedan Que me concedan Y que me concedan Que me concedan Que me concedan Y que me concedan Y que me concedan Y que me concedan Solicito que me concedan Y que me concedan Y que me concedan Que me concedan Que me concedan Y que me concedan Que me concedan Y 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 que me concedan